El kit de actualización Intel Core i5 incluye la tarjeta Intel Pegatron DQ77MK, disipador de stock, backplay para gabinete y 4 GB de memoria RAM DDR3 a 1600 MHz. Esta placa incluye expansión hasta para 32 GB de memoria DDR3, 5 puertos SATA, conexión a USB 3.0, 2 conexiones para el gabinete de conexión USB 2.0, ya sea frontal o lateral, así como las conexiones de audio. Podemos ver que este equipo contiene el Intel Core i5 3470S a 2.9 GHz, y 4 GB de memoria RAM a 1600 MHz. En caso de que se requiera aumentar la memoria RAM con muchísimo gusto, pueden comunicarse con nosotros al 55 39 50 49 20 o enviarnos un WhatsApp. Contamos con paquetes desde los cuales podemos incluir una fuente o ampliar la memoria RAM. También contamos con cables SATA de requerirse. ¡Gracias! ¡Gracias!